Recambio de lente intraocular en saco, 8 años después de la cirugía inicial. Mujer de 78 años, operada hace 8, según dice de cirugía facorrefractiva con lente intraocular. Dice tener muy mala visión en su ojo derecho y ver todo muy opaco, muy borroso y con muy mala definición. Su oftalmólogo no le aconseja cirugía porque le dice que es difícil y arriesgada. La lente intraocular está opacificada, como vemos en esta imagen biomicroscópica, y le propongo recambio por otra colocada en saco. Le aviso que la cápsula pudiera estar muy fibrosada y muy adherida a la lente intraocular y tal vez sea imposible liberarla completamente, provocando una lesión zonular que impida implantar una nueva lente en saco. Si así fuese, le implantaría una nueva lente intraocular fijada en esclera o en iris. Recuerden, en estos casos siempre se debe de tener preparada una alternativa. El mes pasado realicé el recambio de lente intraocular que afortunadamente pude implantar en saco endocapsular sin complicaciones. Incisión principal. Viscoelástico en cámara anterior. Con un gancho de Szynski separo el borde de la cápsula rexis de la parte derecha respecto a la lente intraocular. Coloco la punta de la cánula debajo de la cápsula rexis y voy inyectando poco a poco viscoelástico para liberar la lente de la cápsula. Hago todas las maniobras con delicadeza para no romper la zónula. Sigo inyectando viscoelástico debajo de la cápsula rexis del lado izquierdo, del lado contrario. Incisión accesoria. Introduzco más viscoelástico en cámara anterior. Paso de nuevo un gancho de Szynski debajo de la cápsula rexis del lado derecho. Estabilizo la lente intraocular con un gancho de Szynski, mientras con otro gancho sigo liberando la parte lateral derecha e inferior de la cápsula rexis. Actuando con los ganchos en dirección contraria logro separar la óptica de la lente de la cápsula rexis inferior. Con una cánula inyecto viscoelástico debajo de la lente intraocular. Actuando con los ganchos en dirección contraria logro separar la óptica de la lente de la cápsula rexis inferior. Con una cánula inyecto viscoelástico debajo de la lente intraocular. Aparece una burbuja de aire. Coloco un gancho de Szynski debajo de la lente intraocular, mientras con el otro tracciono del borde de la cápsula rexis hasta poner el háptico de la lente delante de la cápsula. Hago lo mismo en la parte izquierda hasta conseguir poner el borde de la lente intraocular sobre la cápsula y sobre el iris. Estoy muy satisfecho por haberlo conseguido. Amplío la incisión principal con un cuchillete. Levanto ligeramente el háptico de la lente con un gancho de Szynski, mientras lo tomo con unas pinzas de córnea. Toda la lente intraocular sale con gran facilidad. Veo un bonito reflejo del fondo de ojo. En esta imagen vemos un reflejo oscuro del fondo de ojo cuando estaba la lente intraocular opaca dentro y a la derecha el bonito reflejo brillante del fondo de ojo una vez extraída la lente intraocular opacificada. En este momento estoy muy contento. Solo me queda implantar la nueva lente intraocular, pero no se debe olvidar que puede aparecer una complicación en cualquier momento. Repongo los bordes de la cápsula con viscoelástico. Lavo con solución salina balanceada. Suturo la herida principal que no presento en el vídeo. Implanto una nueva lente intraocular dentro del saco. El áptico de la lente ha quedado delante de la cápsula en la parte inferior. Tracciono del borde de la cápsula orexis inferior con un gancho de Szynski, mientras con otro gancho situo el áptico dentro del saco. Toda la lente intraocular está dentro del saco en docapsular y la centro con el mismo gancho de Szynski. Sigo suturando la incisión principal. En estos casos prefiero extraer el viscoelástico con la cánula de 5E, que requiere menor incisión de entrada y realiza menos presión en la cámara anterior. Extraigo el viscoelástico de la cámara anterior con una cánula de 5E. Doe un último punto en la incisión principal. Con la cánula de 5E aspiro los últimos restos de viscoelástico. Pongo acetilcolina en cámara anterior para cerrar un poco la pupila. Pongo cefuroxima en cámara anterior. Hidrato el borde de la incisión accesoria y acabo la cirugía. Afortunadamente esta paciente no presentó problemas en el posoperatorio y consiguió una excelente visión con un ligero astigmatismo. Este es el aspecto del polo anterior del ojo operado. La paciente está muy contenta. El recambio de lentes intraoculares debe realizarse lo antes posible. Cuando llevan mucho tiempo implantadas, puede ser difícil extraerlas, pues en ocasiones la zónula se rompe y es necesario extraerlas junto con el complejo zónulo-capsular. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!